pensador del cotidiano autor pietro costa la grandeza de su ser explícita en su caricatura típido a más no poder caricaturista genial de contracultura hablaba por ilustraciones y en la voz de su personaje favorita mafalda su astuta muchachita nos hizo ver ciertos ardides e ilusiones el argentino joaquín salvador lavado pensador del cotidiano reconocido como quino y en sus últimos años vivió un cuadro de salud delicado maestro de suplementos bien humorados en 2020 sufrió un acb fatal me quedé inconsolable y enlutado también en todo un mundo de lectores aficionados más su potencia filosófica abulta vigorosa en nuestro mirar cada vez que leemos mafalda eternas controversias aparecerán racismo y misoginia eleva a quien odiosas segregaciones a pocos convienen el consumismo no elimina el hambre sustancial es el ansia de libertad analfabetismo y violencia tienen nombre la ganancia que nos aparta de la igualdad el volumen de puesta no me y el Gracias por ver el video